El Senador John Kennedy Todos los progresistas lo odian Necesitamos a los sureños El poder no está en la vicepresidencia El poder está donde va el poder Supongo que los Kennedy no cazan muchos ciervos John Kennedy ha sido elegido presidente de los Estados Unidos Necesito apoyo con los derechos civiles desde el principio Quizá escuchen a un sureño que nos apoya ¿Qué te hace pensar que nos apoyará? Los Kennedy deben odiarte Esos críos no van a decirnos cómo gobernar en Georgia Perderá el apoyo de las personas que le han apoyado El tren está a punto de salir Puedes subirte conmigo e intentar ralentizar el maldito tren Si voy a presentarme en el 68 Necesitaré caerles bien, joder Cerrad la puerta ¿Cómo no iba a gustarles? Tenemos a Martin Luther King Escribiendo cartas desde una celda Una vergüenza a nivel mundial Si usted envía esta propuesta ahora Nunca será una ley ¿A qué esperamos? Un nuevo líder ha nacido América tiene un presidente sureño No pierdes el tiempo, ¿verdad, Lyndon? ¿Cómo dices? Hubiera preferido no hacerlo así Kennedy era un hombre con grandes ideas Ahora el país necesita un hombre Que las haga realidad No habrá más compromisos El objetivo es hacer de la visión del presidente Kennedy Una realidad Esto definirá tu presidencia Bueno, eso espero